Ayer la verdad que sentí un manoseo muy grande de parte de PAMI en un porcentaje del colegio de bioquímicos. Ayer me fui a hacer los análisis para hacerme el tratamiento de quimio que tenía planificado hoy. Me encontré con que ahora te ponen cupos para hacerte análisis de sangre. Entonces en un momento fui a PAMI a ver si lo podía solucionar. PAMI me pide una nota del médico para autorizarme los estudios. Después de dos horas de dar vuelta por Santa Rosa, logro volver a PAMI. PAMI después de una hora me dice, no es problema nuestro, es problema del colegio de bioquímicos. Salgo de ahí, voy al colegio de bioquímicos, trato de pedirle algunas explicaciones. Automáticamente se lavaron las manos, que es de los directivos, ninguno vino a hablar conmigo, ninguno trató de solucionar nada. Así que adelante del colegio de bioquímicos llamé al médico y le dije que me suspendiera el tratamiento. Y que a partir de ahora no tengo más tratamiento y esto es culpa de parte del colegio de bioquímicos que hacen cualquier manoseo con la gente. Porque el caso mío no es el único, somos muchos los que vamos al instituto y que no nos agrada, pero tenemos que hacernos laboratorio cada 14 días por el tratamiento. Ya perdí la quimio de ahora, no sé cuándo me voy a poder hacer las próximas. Y esto es parte de todo lo que viene, de que no hay entrega de droga, que no se ve cuándo te llega la droga. Es todo un manoseo muy grande. ¿Esto le venía sucediendo con su obra social? ¿Había tenido algún problema de este tipo? En su momento, cuando tuve que cambiar la medicación porque el tratamiento no surtía efecto, también me pusieron miles de peros. Ahora en fin de septiembre tuve que renovar la medicación, también me pusieron miles de excusas. Pedirle al médico que me haga una nota, para qué me autoricen la medicación, por qué me autorizan cuando quieren, el tiempo que quieren. Digo, la verdad es que ya hace tiempo que venimos con esto y bueno, el ser es como que, nada, fue rebalsar el vaso, ¿no? O sea, y la verdad es que la impotencia que te da es muy grande. ¿Quién le pide a su obra social, digo, a PAMI y al colegio de RIM? Nada, que consideren, a ver, o analicen por lo menos algunos casos, como en el caso nuestro, como de mucha gente que estamos con tratamiento oncológico o tratamientos prolongados, que consideren esto, que no es que pedimos favores porque no pedimos favores, pedimos estar mejor de salud. O sea, hoy de la mañana volví a ir a PAMI, empezaron a aparecer casos como el mío un montón, o sea que están, se están empezando a desbordar. Entonces, como yo le dije, digo, yo en definitiva no era el loco que vine ayer a quejarme y a protestar. Se están dando cuenta que hay mucha gente que están con el mismo caso y van a aparecer muchos más. Y no solo con PAMI, sino con muchas obras sociales. Yo en el instituto donde estoy va mucha gente con distintas obras sociales y también están con retraso en la entrega de droga, con el manoseo de estudios, de medicamentos, de órdenes. O sea, juegan con la gente.